Muy buenas amigos, nos encontramos con Rafael Pérez, el hombre que brilló hoy, están lanzando ocho entradas sin permitir carreras, sin base por bolas y con cuatro ponches. Rafael, háblanos de esta actuación. Bueno, primero obviamente, gracias a Dios por lo que hicimos hoy. No somos perfectos, pero hicimos el trabajo que podemos hacer cada día. No bajé mi cabeza, ni me confié mucho, aunque estaba ganando con una carrera bastante, pero gracias a Dios me fajé y gracias a mis compañeros que me ayudaron a mantenerme ahí en mi trabajo. Rafael, cuatro derrotas de manera consecutiva, vienes a lanzar en la ruta, frente a un conjunto de los Leones del Escogido que ayer se vio muy bien ofensivamente. ¿Cuál fue tu plan de trabajo para este día? Bueno, usted vio mi primera salida contra ellos, cuando la ve que no pude completar ni un inis, pero gracias a Dios vine con un plan de poder trabajar, ya ellos me conocían, pero ya yo tenía otro plan de poder trabajar con ellos, vine a trabajar con todos mis picheos, gracias a Dios me funcionaron, pude caerle encima con los picheos detrás, y cuando tú tiras el primer picheo detrás, ya tú tienes la ventaja de poder lograr y trabajar con otros picheos. Rafael, tú podías o tú tenías la intención de llegar a la novena entrada a completar el partido, ¿sentías que podías? Yo estaba confiado, gracias a Dios, yo sí estaba confiado, yo quería, pero tenía que respetar porque ya mañana es un día libre y tengo que darle también el paso a lo del bullpen, pero si el manager me pidió la bola que te digo en el dogado, yo confío en él y creo que hice mi trabajo correctamente. Los toros, ¿todavía tienen chance, tú crees, para remontar y por lo menos pelear por la segunda posición? Hay chance, hay chance, lo que no podemos confiarnos, lo que tenemos que seguir cada día, el día a día, seguir batallando, no tener, ¿qué te digo?, la esperanza de estar con la cabeza abajo, sino cada día cuando estemos en el terreno, le pido a mis compañeros también que no se confíen por lo que faltan, sino que cada día cuando se presenten en el terreno, que den el 100% hasta que hagan los 27 dados. Bueno, gracias Rafael y te deseamos suerte el resto del camino. Gracias, que Dios le indica todo mío. Las palabras de Rafael Pérez con nosotros.